Invito a que agarren su biblia, un momento vamos a leer la escritura, háblala al libro de Mateo capítulo 27 Usted allí en casa también le invito a que tenga su biblia, vamos a leer en contexto al Parashah del día de hoy Todos conocen cuál es el nombre del Parashah, verdad? Parashah, Akarei Mot, Kedoshim, amén Y con ese contexto por supuesto nosotros siendo mesiánicos en el sentimiento de que entendemos que Yeshua es el Mashiach de Israel Le damos siempre toda la gloria y la honra a Él Así que por favor colóquese en pie el libro de Mateo capítulo 27 Y vamos a leer en el verso 15, aquí ya Yeshua está siendo entregado a los romanos Este es un contexto que cada uno de nosotros tenemos que entender muy bien Porque no es correcto que los judíos ni los romanos mataron a Yeshua Sino que Yeshua dio su propia vida Y es muy importante porque nivel 1, nivel 2 sería mejor decirlo siempre de esa forma Dicen que los romanos mataron a Yeshua y no es así porque entonces hubiera roto una parte mesiánica muy importante Yeshua mismo dio su vida por nosotros Porque si no hubiera sido cosa de hombres de que un hombre matara al Mashiach de Israel Así que es bien importante vamos a leer primero y después vamos a darle el contexto correcto de lo que significa Mateo 27 Ahora bien en el día de la fiesta acostumbrada El gobernador soltaría al pueblo un preso el que quisiesen Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás Dígalo conmigo Barrabás ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué significa Barrabás? Vamos a decirlo hoy Barrabás Reunidos pues ellos les dijo Pilato ¿A quién queréis que os suelte? A Barrabás o a Yeshua llamado el Mashiach Porque sabía que por envidia le habían entregado Hasta los romanos sabían la cosa Y estando él sentado en el tribunal su mujer le mandó decir No tengas nada que ver con ese justo Porque hoy he padecido mucho ensueños por causa de él Pero los principales sacerdotes y los ancianos Persuyeron a la multitud que pidiesen por quién Por Barrabás y que Yeshua fuese muerto Amados aquí hay una profecía tan extraordinaria Hemos estudiado los módulos así que muy bien lo sabemos Que cuando Pilato dice ¿A quién quieren que yo suelte? ¿A Barrabás o a Yeshua Hamashiach? Barrabás significa hijo del padre Barrabá ahí está la palabra Abba Y la palabra Abba significa padre Y lo que Pilato a lo mejor él no lo entendió por supuesto Pero lo que él estaba diciendo es ¿A quién ustedes quieren que yo suelte? ¿Al hijo del padre? O sea el hijo del padre terrenal ¿O a Yeshua el hijo del ungido padre celestial? Le invito a que lo escriba ahí si tiene una libra de notas Para que vaya y busque más significado de lo que significa Barrabás Ahora un contexto segundo nivel Sabemos que en Yom Kippur se colocan dos diferentes sacrificios Y aquí vemos literalmente aunque no estaban celebrando Yom Kippur allí Ya en este momento se nos estaba mostrando la profecía mesiánica De que Yeshua sería el que llevaría el pecado del mundo Juan capítulo 1 verso 29 Le invito a que lo busque rápidamente también Juan capítulo 1 verso 29 Yohanan el inmersor lo entendió muy bien Muy bien lo entendió él Por eso en el módulo capítulo 7 hablamos acerca de la profecía de Juan Y porque Juan lo entendió El siguiente día vio Yohanan a Yeshua Que venía a él y dijo He aquí el cordero de Adonai Que quita el pecado del mundo Que bendición hay allí verdad Que lindo es saber de que cuando lo que Pilato les estaba diciendo a ellos Es literalmente lo que el sumo sacerdote hacía En las encima de los cuernos de Azazel Y colocaba todos los pecados encima de esta cabra Para que llevara todo el pecado Toda la inmundicia Y cada año se practicaba esto Cada año se practicaba esto Hasta que Yeshua HaMashiach viene y muere en ese madero Como nuestro corban de nuestra fiesta Y se convierte pecado por nosotros Para que tú y yo podamos tener ahora una conexión con el Padre Levante sus manos allí un momento Y vamos a darle gracias al Rey por esta bendición Abba venimos ante ti hoy a darte toda la gloria Toda la honra a ti Gracias porque eres bueno Porque eres misericordioso con nosotros Porque hoy podemos venir ante ti A exaltar y glorificar tu nombre Por medio de Yeshua HaMashiach Nuestro Mashiach El Mashiach de Israel Gracias Rey porque por medio de tu Hijo Que tú enviaste aquí en la tierra Hoy podemos tener conexión Y podemos decir que hemos sido perdonados Por la sangre del Cordero de Adonai Gracias Rey por esta gran bendición Que nos permites disfrutar El conocimiento de tu palabra El amor por ti Te pedimos hoy que ese amor Se permanezca en nuestra vida Que seamos verdaderos hijos tuyos Agradecidos en todo momento Por el gran sacrificio Afuera del campamento Igual como en Yom Kippur De lo que tú hiciste por nosotros en ese madero Te damos toda la gloria Y toda la honra a ti Beshem Yeshua HaMashiach Amén y Amén Amén